Sé parte del Censo 2024. Ahora tienes 7 buenas razones para ser censista voluntario. Primero, la Escuela de Gestión Pública y el INE otorgarán certificados con valor curricular. Segundo, el certificado de participación como agente censal será reconocido como experiencia laboral. Tercero, la capacitación y participación será un criterio positivo, pero no excluyente en la incorporación y contratación de personal. Cuarto, se otorgará una compensación de hasta dos días para pasantes o personas que realizan trabajos dirigidos. Quinto, los voluntarios se van a beneficiar con un programa de capacitaciones gratuitas. Sexto, para la convocatoria al segundo escalón del servicio militar obligatorio, se tomará en cuenta la capacitación o participación como agente censal. Séptimo, se brindará acceso gratuito sin costo de datos móviles para que los voluntarios se capaciten. Ven y participa de este gran equipo para hacer historia. Censo Bolivia 2024. Unidos construimos futuro.